Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo, dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suena el demo bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocan en el jopo Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear Ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear Ay, ay, ay No beat music Lollepunt ¿Y tú? Mi chichi El Guayna bichi Ja, 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 ja ¡Suscríbete!